Gracias, gracias Presidenta. Efectivamente, como señaló la senadora propinante, en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos recibido al comandante interino, hemos revisado su legajo, realmente tiene una foja de servicios impecable, intelectualmente tiene una formación sólida, tiene una extensa experiencia en la institución policial, ha pasado por distintas dependencias y sobre todo ha pasado por departamentos que son ciertamente sensibles y en todas las funciones que le tocó desempeñar se ha destacado por su eficiencia, por su honestidad y por su calificación. Así que por estas razones y en un momento en que la seguridad de nuestro país es uno de los temas más sensibles que tenemos que afrontar, considero oportuno conceder el acuerdo constitucional y en consecuencia dar un voto favorable para que el comandante interino sea ascendido a comisario general comandante. Muchas gracias, Presidenta.